Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Buen inicio de semana para todos. Frío, la temperatura todavía se encuentra en unos 5 o 6 grados en algunas partes de la Ciudad de México. Y bueno, informándote de lo que sucedió mientras usted dormía, Cadena 3 siempre ha estado alerta de lo que sucede en la madrugada. Y bueno, iniciamos con un desafortunado deceso de un joven de 18 años que fue atropellado por un conductor de una camioneta de traslado de valores de la empresa Grumer, exactamente en el cruce de la Avenida de los Insurgentes, Centro y el Eje 3 Sur, Baja California. Afortunadamente, este joven iba cruzando la calle, fue embestido por esta camioneta de valores y bueno, los tres custodios fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia y también la policía de investigación. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.